El primer buen día de hoy en esta mañana, una vez más es un placer estar en la casa del Señor. Anuncios para la iglesia solamente que hoy en la tarde vamos a ir a tener el culto evangelístico a las 5 de la tarde. Recomemos que usted, si usted tiene niños, usted los puede traer, ellos se van a ir al anexo, allá tienen sus alabanzas y después las alabanzas se van a sus clases. Y hoy en la tarde va a estar el hermano Romerito Salinas con nosotros. Es un hermano exatarrito que fue campeón del boxeo en aquellos años y está aquí en Olvalle por dos semanas y vino a visitarnos y le di oportunidad porque anda buscando oportunidades para predicar los evangelios pero le vamos a dar oportunidad a los hermanos Romerito Salinas. El lunes tenemos el culto de oración a las 7 de la tarde y estamos viendo más personas venir al culto de oración y le vamos a dar oportunidad a los hermanos Romerito Salinas. El martes va a estar un hermano, no sé si lo conocen ustedes, pero se llama Gabriel Castro. No sé si lo conocen. ¿No lo conocen? Levanta la mano, hermano, para que te conozcan. Él es un hermano Gabriel Castro. Lo conocemos por Gabriel pero no sabemos el último nombre. Es el hermano Gabriel. Ha estado aquí por varios meses ya y el Señor le está animando para que predique esto. Le damos a dar oportunidad el martes a las 7 de la tarde. El jueves va a ser culto de alabanza. Espero que hayan jóvenes, personas que fueron al campamento, que vengan a justificar de lo que Dios es. Sabemos que los jóvenes fueron a un campamento y dos personas, dos jovencitas, recibieron el barquismo del Espíritu Santo ahí. Estamos contentos con todo el movimiento que se está haciendo entre los jóvenes y gloria a Dios por ellos. Y vamos a seguir orando por los jóvenes en el nombre del Señor. Vamos a orar para principar. Padre Divino, te alabamos y te bendecimos, Señor, por ese privilegio que una vez más nos dan, Señor, de reunirnos, Padre Divino, aquí en tu casa de oración. Dándote gracias por tu Espíritu Santo que se pasea por nuestros medios, Señor, cariciando al Padre Divino. Y sabemos que hay muchas personas que han venido cansados, Señor, afligidos, Padre Divino. Pero tanto de las alabanzas, Señorito Espíritu Santo, que se mueve, ahora se encuentra el gozo y paz en sus almas y sus corazones. Yo solamente puedo pedir, Padre Divino, que tú uses, Señor, a todos los maestros que van a enseñar tu palabra a hoy en este día. Señor, con unción, Padre Divino, entendimiento, Señor, para que todos los alumnos puedan captar lo que tú tienes para cada uno de ellos. Señor, prepara nuestras mentes y nuestros corazones y nuestros corazones para escribir palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Que a nosotros puedan sentar en el nombre del Señor. La semana pasada estuvimos hablando sobre el Espíritu Santo es el formelio del libro de Jesús. En inglés se dice the core of the book of Acts. The core indica el medio de un árbol, que viene siendo lo más fuerte del árbol. Y eso es lo que explica la palabra del Señor con el comentario que se hace. Que el Espíritu Santo es el formelio, lo más fuerte que hay en el libro de los ejos. Porque Dios hace muchos milagros en el libro de los ejos, utilizando a los apóstoles y discípulos en el nombre del Señor. Estuvimos estudiando que Jesucristo fue resucitado en la lección de la semana pasada. Y nos dimos cuenta que cuando Él resucitó, Él no se fue para el cielo. ¿Cuántos saben eso? Los que estuvieron aquí en el Espíritu de la Iglesia saben. El Señor no se fue al cielo. Cuando resucitó, Él se quedó aquí. Por 40 días, Él se presentó a los discípulos y apóstoles y a muchas otras personas. Y Él estuvo ministrando sobre el Espíritu Santo, moviéndose en Él, ministrando al pueblo de Dios. Dándoles instrucciones. Pero también nos dimos cuenta la semana pasada que el Señor no solamente se apareció en espíritu, pero se apareció en carne también. En espíritu, cuando los discípulos estaban atrancados, encerrados en un cuarto, con las puertas atrancadas, causa de temor que iban a venir a matarlos a ellos también, dice la escritura que Jesús se apareció entre ellos, entró como espíritu. Pero Dios se hizo carne y dijo, tienen algo de comer. Nosotros sabemos que el Señor es 100% hombre y 100% Dios. Y nos dimos cuenta también la semana pasada que uno estuvo en carne, después de ser resucitado, anduvo en carne aquí en la tierra, andaba hablando con la gente. Y también les di un ejemplo, cuando llegó Tomás y Jesús estaba allí y le dijo, agarra tu dedo y mételo en mi mano. Están en carne. Pero no se fue al cielo inmediatamente. Le digo a los discípulos, que vengan en Jerusalén. Es que cuando reciban la promesa, ¿de quién? Del Padre. Y si ustedes se acuerdan, Juan el Bautista andaba bautizando a la gente. Y su predicación era, arrepentidos porque el reino de Dios ya es conmigo. Y en su predicación decía, ahí viene uno atrás de mí, que es más poderoso que Dios. Y Dios va a bautizar con el Espíritu Santo y con su pueblo. Y todos nosotros sabemos, porque sabemos la Escritura, Jesucristo nunca bautizó a ninguna persona durante su miseria. Porque Dios nunca bautizó con el Espíritu Santo, nunca bautizó con jueves. Porque era una profecía que Juan el Bautista estaba diciendo. Y ahora Jesús le está diciendo, jueguen que en Jerusalén, hasta cuando reciban la promesa. ¿A cuál promesa? La que decía Juan el Bautista. Jueguen que en Jerusalén. Es que cuando reciban la promesa del Padre. Juan 20, 22, dice la palabra del Señor, después que Jesús estaba resucitado, después que estaba ministrando, dando instrucciones a sus discípulos, dice la palabra en Juan 20, que hoy le dijo a los discípulos, Recidéis, y el Espíritu Santo, y dice la palabra, Él sopló sobre ellos. Él sopló sobre ellos. Y cuando Él sopló sobre ellos, ellos eran salvos. Porque no podrían ser salvos desde cuando Jesucristo era resucitado. Porque somos redimidos por la sangre de Cristo. Somos centrados por la sangre de Cristo. Los discípulos eran seguidores del Señor. Y tenían fe en el Señor. ¿Usted sabe que hay personas que no tienen a Jesucristo, pero tienen mucha fe, que oran por el termo que reciben sanidad? Sí, no hay. Hay personas que cuando se llega el tiempo, y hay una necesidad de emergencia de orar por una persona, o orar por una situación, ellos oran con fe. Y tener a Jesucristo en sus corazones. Pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando usted tiene fe y le clama a Dios, Dios se mueve y hace milagros. Acuérdense de los discípulos, antes que fueran salvos, el Señor les mandó dos en dos que fueran a administrar al pueblo. Y fueron y ministraron dos en dos, sanando a los enfermos, echando fuera demonios. Y el Señor, cuando regresaron, y decían los discípulos, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre poníamos mano y recibían sanidad. Y el Señor le dice, ¿no se goce por eso? ¿No se goce por eso? Yo se entiendo que su nombre está escrito en el libro de la Biblia. Porque el Señor tenía planes para ellos. Que sus nombres fueran escritos en el libro de la Biblia. Dios se me saca de esto. No es que se levanten el cuello, porque el Señor los hizo en un ministerio fuerte. No es en él, es Dios. Dios recibe la gloria, Dios recibe la honra, porque es Dios. Y es el Espíritu Santo moviéndose en esa persona que Dios ha permitido usarlo. Pero esa persona le debe dar gloria a Dios, porque no es la persona. Y yo les dije también la semana pasada que Jesucristo fue a la ciudad donde Él fue criado. Y cuando Él llegó a la ciudad, Él me fue a hacer muchos milagres. Pero de ahí, el Señor fue a la sinagoga y le da el libro para que lea y Él abre las escrituras y llega al libro de Israel donde dice, el Señor me ha escogido, me ha ungido para predicar las buenas nuevas. Y estaba hablando de Él mismo. Una profecía que tenía ya cienes de años que estaba escrita. Ahora Él se levanta y abre la Biblia y comienza a hablar. Y Él tiene una manera de hablar que capta lamento de la atención de toda la congregación. que está allí. Y cuando terminó de leer la escritura, no se puso a predicar, dice la escritura que se sentó, le entregó el libro a la persona que estaba atendiendo y Él se fue y se sentó. Y todos se quedaban almorados, almorados, con sus palabras, pero confundidos con su enseñanza. Nosotros hemos escuchado a evangelistas que han venido y vienen de México y es el tipo de palabras que ellos usan, pero nosotros no estamos impuestos aquí en el gallo escuchar esas palabras. Pero cuando ellos están previsando o comunican palabras y nosotros no entendemos, nosotros decimos ¡Waam! El Señor lo usa grandemente. ¡Waam! Pero son palabras que nosotros no estamos impuestos a escuchar, pero son palabras grandes que nosotros le usamos aquí y le llevamos con la boca abierta. ¡Wow! El Señor lo usa grandemente para enseñar y que el Señor pues yo no sé pero esa palabra es bien bonita. José Cristo comenzó a hablar y tenía la atención de toda así como la gente yo ahorita de toda la congregación. Pero cuando se sentó dijo en sus oídos las Escrituras son cumplidas. ¡Oh no! ¡Oh no! Ahora sí ya daría un mal camino a este hombre que está aquí. Ya, ya, ya. Así no jugamos nosotros porque nosotros lo conocemos. Nosotros lo hemos conocido desde cuando era niño. Nosotros conocemos a su papá y su mamá. Nosotros conocemos a sus hermanos y sus hermanas. Nosotros conocemos al abuelito y los tíos y las tías de ese hombre y ese hombre se escribió con nosotros y ahora está diciendo que no es el vacío. ¿Excuse me? ¿Excuse me? Cuando llegó el Señor a la ciudad estaba haciendo milagros. pero ahora la gente lo reconoce como un abuelo. Es como cuando yo dije yo. Cuando yo vine a esta iglesia cuando estábamos allá el Señor me dio un ministerio fuerte poderoso para milagros. Pero igual tiempo después de como de 10 años, 12 años que la gente se comenzó a hacer confortable conmigo y decir que sí me de nosotros. es el pastor nosotros ya lo conocemos. Conocemos a su mamá. Conocemos a su papá. Conocemos a los tíos y las tías y a su madre nosotros. Y por eso Jesús cuando se fue se dijo en su propio pueblo un profeta no recibido. Ah, pero eso no es difícil. ¿Y viene la hermana Lucy? ¿Por qué? Nosotros esperamos ver milagros porque es mi hermana Lucy. Para nosotros es algo de nuevo. El Señor usa mi hermana Lucy. Si yo voy para Sudamérica y voy a Ecuador a Perú y voy a la capital de México el Señor sigue haciendo los mismos milagros que hacía antes porque fue algo nuevo para él pero para quien lo es. Y por eso Jesús vivía en su propio pueblo un profeta no recibido. También estuvimos platicando un poquito que nosotros somos recordados por cosas que nosotros hablamos o las cosas que nosotros hicimos. después que ustedes se mueran la gente se va a acordar de usted y la gente va a hablar de usted. Hay personas que todavía hablan de sus bisabuelos que tienen 50 años o más que se murieron pero todavía se acuerdan de ellos y hablan de ellos. La pregunta era ¿de qué va a decir la gente de usted? ¿Cómo se van a acordar de usted? Porque nosotros podemos pintar papeles que somos gente buena cuando en realidad no tenemos intenciones de ser buenos. Hicemos la historia que les dije la semana pasada del hombre que le pegó a este carro y le pegó el foco y había muchos testigos y agarró un papelito y le dije yo soy la persona que lo pegó a este carro. Hay muchos testigos que me dioran y no dioran que estoy poniendo mi nombre y mi dirección y mi teléfono pero no con un buen día. me dobló bien bonito y se lo puse y toda la gente que estaba ahí dijeron wow que bueno ese hombre que bueno ese hombre está dando toda la información y no dejaron nada. Nosotros hacemos cosas que parecen para otras personas buenas cuando nosotros tenemos inversiones de no hacer cosas buenas. Pero el Señor conoce todas las cosas. El Señor conoce lo que está dentro de nuestros corazones. Y Jesucristo cuando Él dijo y sopló sobre ellos recibí el Espíritu Santo. Ellos comenzaron a hacer la iglesia nueva, la primera iglesia. Se comenzaron a morir y el Señor les dijo quédense en Jerusalén. que se cuando reciban la promesa. Y fueron los dientes y se quedaron ahí. Entonces la escritura los da un versículo romano 15 13 el Dios de esperanza el Dios de esperanza yo estuve tratando de explicarles por qué Pablo escribió Dios de esperanza por qué él es el creador de todo el universo por qué él es el Dios de esperanza por qué su naturaleza cuando él dijo al Espíritu Santo y al Hijo y a los santos les vamos a hacer al hombre en la imagen de nosotros él no lo hizo como los espíritus él le cito a la imagen de él con emociones con inteligencia para escoger lo bueno y lo malo por eso nosotros estamos en la imagen de él Dios puede escoger lo bueno y lo malo pero no lo hace porque él es Dios él solamente está haciendo lo bueno pero nosotros sabemos hacer lo bueno y sabemos y lo sabemos hacer lo malo hacemos lo bueno y también hacemos lo malo es un privilegio que Dios nos da a nosotros y como les ha explicado muchas veces ustedes han visto por televisión muchas veces ustedes han visto aquí y dicen no no tomes eso no agarres eso no vayas para allá y el diablo está aquí y lo pinta el diablo aquí sí cómate lo cómete no te va a hacer nada cómate y puedes ir para allá tenemos el privilegio de escoger lo bueno o escoger lo malo y la responsabilidad no es del Espíritu Santo no es del diablo o de nosotros porque nosotros hacemos la decisión para obedecer o desobedecer cuando nosotros somos viados por el Espíritu Santo nosotros miramos lo bueno de la persona Pablo dice Dios de esperanza pero Dios también es el Dios que da esperanza cuando el hombre cayó el Señor podía destruir a todos los humanos a ese tiempo que era nomás un poquito y comenzar de nuevo pero no lo hizo porque él tenía esperanza porque él iba a enviar un salvador a ese mundo para dar esperanza de una vida eterna en el reino de Dios y esa persona que él y cuando nosotros recibimos al Señor el Señor comienza a darnos esperanza esperanza de Dios esperanza que un día nosotros vamos a vivir en mansiones esperanza que nosotros vamos un día vamos a caminar por los calles de oro esperanza y fe trabajan mano en mano tenemos fe y tenemos esperanza que esa palabra se va a cumplir el Rey de Reyes y Señor de Señores va a venir por su pueblo y nosotros tenemos fe y tenemos esperanza que cuando él venga nosotros vamos a ir con él en el nombre de Jesús eso es la esperanza o la fe que nosotros tenemos y Dios por su Espíritu Santo nos da esa esperanza y nos da esa fe ahora nosotros todos somos pecadores pero Jesucristo fue nacido sin pecado y usted fue nacido en pecado o en pecado por la sangre de Adán y de Eva de Adán no de Eva muchos hombres no pueden entender que la semilla que él planta en la mujer la semilla de él es el que va a indicar si va a ser una mujer o va a ser un hombre y nosotros hemos escuchado que muchas veces los hombres se enojan con sus esposas porque solamente están pidiendo mujeres y ellos quieren un hombre y es la culpa de ella es la culpa del hombre la culpa del hombre Jesucristo nació sin pecado y pecado porque no solamente es la semilla del hombre que sea mujer o que sea hombre ese bebé también tiene la sangre de su padre de su papá y es la sangre de una sangre de Adán el pecado pero Jesucristo nació sin pecado puro limpio completamente porque la sangre vino del padre plantada por el Espíritu santo en la vientre de María la sangre que fluía por las venas de Jesucristo era limpia era pura no había pecado porque era la sangre del padre en toda la historia del hombre y en todo el futuro solamente Jesucristo lo oscuro y limpio del pecado pero el caudario tomó nuestros pecados tomó nuestras enfermedades para reunirnos pero evita el Señor en el reino celestial y percibiendo por nosotros limpio y puro dice su palabra que con las diarias nosotros hemos curado dice la palabra cualquier cosa que nosotros pidamos en el nombre de Jesús nosotros vamos a recibir lo he explicado que no todo el tiempo se cumple esa palabra hemos orado por enfermos muchas veces hemos ayunado por personas hemos llamado en el nombre de Jesús hemos ungido el aceite y hacer la oración de fe y la persona como quiera se muere se muere pero cada vez que nosotros hacemos una oración tenemos fe y esperanza que en el nombre de Cristo Jesús esa persona va a ser sana en la oración en la fe de nosotros pero todo está en las manos de Dios si Dios quiere pero ya hay un mejor y un fin todo está en las manos de Dios por eso dice la palabra el Señor va y el Señor quita porque Él controla todas las cosas que fue lo que dijo Pablo Señor si me quitas este tío que traigo en mi cuerpo una enfermedad que Él tenía a lo mejor Pablo pudiera ir un poquito más lejos alcanzar más almas levantar más iglesias pero si no le digo mi gracia es suficiente mi gracia es suficiente Dios es el Dios de esperanza en el tiempo de Moisés cuando salieron de Egipto ellos tenían esperanza gran esperanza toda la multitud sin saber cuántos millones eran o cuántas personas salieron de Egipto pero ellos tenían una esperanza una esperanza una fe que un día ellos iban a entrar a la tierra prometida en desmedida noche y noche y noche ahora causa que nosotros somos redimidos nosotros también tenemos esperanza que un día vamos a entrar a la tierra prometida no se fluye de Simiel pero donde hay mansiones y calles de oro y la gloria de Dios a esa tierra prometida nosotros queremos llegar y el Señor nos sigue dando esperanza para eso en el nombre del Señor de Dios que nos siga de Dios Gracias por ver el video. 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 Gracias.